Agentes del Serenazgo Municipal lograron rescatar a una joven quien habría sido abandonada en medio del Totoral por inmediaciones de la avenida San Martín en la urbanización Villa María del Triunfo en la ciudad de Juliaca. Según vecinos del lugar la joven habría sido ultrajada y abandonada por desconocidos ya que se encontraba descalza y en aparente estado de debilidad. Este incidente se produjo el último domingo al promediar las seis y media de la mañana. Cabe mencionar que los serenos lograron rescatar a la joven con ayuda de los moradores de la zona ya que se encontraba en medio del Totoral logrando sacarla con signos vitales por lo que fue evacuada al servicio de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano donde el médico de turno dio como diagnóstico hipotermia severa e intoxicación alcohólica severa. Gracias. 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 Gracias.